Centros de hospedaje de solidaridad esperan alcanzar un significativo repunte en la afluencia de visitantes para el fin de año, así lo aseguró el presidente de la Asociación de Pequeños Hoteles del Centro, Osner Arjona. Y es que aseguró que pese a que actualmente los números están bajos, ya comenzaron las reservas para diciembre, enero y febrero, actualmente tienen entre el 30 y 40% ya reservado. Mira, en realidad se está haciendo una base para las reservaciones a futuro, para diciembre, enero, y yo creo que ya se está teniendo como entre un 30 y un 40% de base, lo cual con la anticipación a cuatro meses, pues está bastante bien. Como te mencioné, en octubre se piensa que tenga un repunte todavía mayor. A lo anterior añadió que la mayoría de las reservas las están haciendo estadounidenses y esperan que para octubre el número siga incrementando significativamente. Y para el invierno estamos esperando sí que ya haya un aumento en las reservaciones, justamente a partir de este mes de septiembre, es que muchos de los turistas que vienen de Norteamérica empiezan a hacer sus reservaciones, entonces sí hemos tenido ya movimiento de reservas para los meses de diciembre, de enero, febrero, va poco a poco, esperamos que en octubre el repunte todavía sea mayor. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivisión, Edgar Olivares.